Dice Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Besarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés ¡Canten ustedes! Yo solo quiero ¡Eso! Y regalarte mis pañadas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada ¡Apreta la gatita! ¡Apreta la gatita! Cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias ¡No, no! Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis pañadas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Voy a dejar a la gente de Vallehermoso Cantando sola Como dice Yo solo quiero Y regalarte Cantar para calmar ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Quiero ¡Eso! Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada ¡Se soltó el pájaro otra vez! ¡Aplausito, please! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.